La Dirección de Pedagogía y Asistencia Social de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel reanudó las clases de pintura textil, convirtiéndose en el primer taller presencial después de 18 meses a consecuencias de la restricción sanitaria. Daniela Cervanteschi, directora de Paz, reconoció el esfuerzo de las integrantes del área a su cargo, quienes a lo largo del periodo de distanciamiento social trabajaron para elaborar videos tutoriales de pintura textil, manualidades, activación física, baile y música, entre otras, que fueron transmitidos a través de las redes sociales de la institución con el objetivo de seguir cerca de la población cozumeleña. Explicó que es interés de los directivos que se vayan reiniciando paulatinamente el resto de los talleres de manera progresiva. Sin embargo, será prioritario hacerlo con responsabilidad y siguiendo todas las disposiciones sanitarias para resguardar la integridad tanto de los beneficiarios como de los colaboradores de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Para finalizar, anunció que cada clase está abierta para 10 alumnas y que aún hay espacio para las personas interesadas en inscribirse en el taller de pintura textil en las oficinas de Paz, localizadas en el Parque Juan Pablo II, que se encuentra en la 130 Avenida entre las calles 7 y Miguel Hidalgo de la colonia San Gervasio, de lunes a viernes, con un horario de 9 a 13 horas.